Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, la Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy 13 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Ponciano y San Hipólito. Al llegar Ponciano a la Cátedra de Pedro en el año 230, encontró a la Iglesia dividida por un sisma, cuyo autor era el sacerdote Hipólito, un maestro famado por su conocimiento de la Escritura y por la profundidad de su pensamiento. El año 235 estalló la persecución de Maximiano, constatando que los cristianos de Roma se apoyaban en los dos obispos. El emperador mandó arrestarse a ambos y les condenó a trabajos forzados, para que la Iglesia no se viera privada de cabezas en circunstancias tan difíciles. Ponciano renunció a su cargo y Hipólito hizo otro tanto. Deportados a Cerdeña, se unieron en una misma confesión de fe y no tardaron en encontrar la muerte.